entonces entonces qué pasó el sabor a esto levanten la mano que falta nadie gracias a dios mira esa esa glorieta chugar quien la hizo pero las luces es lo que mira bonito si está chivo lo tuyo pero lo que te faltó puede ponerle poquito aquí a todos los verdes no hay me dijo pero vos sabías que había porque lo que hizo puede hacerte quedar mal el sugar como siempre yo que subo a la casa del cuarto de pop iba a creer que tenían una lámpara y decían que era la discoteca y como le hacía a este ágil mire este todo va a perrear así entre todos mire como la silla daniel dale y es de quién es la tarima la tarima dale 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 Dai Crack dale vos podés va Vení ya que voy quitar la tarima que van aquí que yo te incentivando porque están perreadores dale pues aquí ve Aquí ve 20 dólares No, porque no querés Sí, va Bien, que sí dice Que sí dice, que le ponga música Sí, no, no importa DJ Subiste Ya quiero, primero enseñando como perrías, dale Quiero ver como bailas, dale Vale ¿Quién? Dale, dale vos, dale vos Dale vos Ya, ya, ahí va, ahí va El primero que suba a tarima y baile Se gana 10 dólares Dale, a la tarima, dale A la tarima, dale 10 dólares, 10 dólares, dale, dale Subimos vos, subimos vos Vaya, dale Dale, dale, dale Dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Para que lado, para este lado, para este lado De ladito Donde sea pa' ti Donde sea pa' ti Donde sea pa' ti Vaya, este, ¿quién tiene el pisto? Pop Vaya, entonces Ellos dos ganaron 10 dólares ya Más 10 dólares, 20 Vaya, ahora Reto DJ Música Música La primera 10 bichas de la plaga Que suben a perrear 10 dólares cada una 10, 10, 10 La primera 10 bichas No, la vi, la vi, la vi Vamos a ver, cuántas hay, cuántas hay Cuántas hay Otras Está bien, listo 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 Con cuant Donde sea Papi Boy Donde Con cuant Vamos a ver, cuántas ganaron Cuántas ganaron Dos, cuatro, seis, siete Nomás Dale 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 Niños no miren Niños no miren Donde sea Niños no miren Niños no miren Toda la noche, toda la noche Ahora, 7 hombres que se suben a perder con la pizza Se ganan 10 horas, cabrón 10 horas, 7 hombres que se suben a perder con la pizza Yo me quiero con cualquiera, donde sea papi ¿Quieren ver el talento o no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ¿Quién se va a jugar? Dale Lulo, dale Lulo, dale trufa Dale, perrelle, perrelle Apai, va Lulo ¿Por qué no se vio este humo ahí? ¿Por qué no se vio en la madre? Va a perder hasta acá abajo Chuga, chuga ¡No, hombre! ¡Bien inspirada, Ibalismari! ¡No, hombre! 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 Así, así, así me gusta a mí. Así, 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 así. Así, 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 así me gusta a mí. Así, 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 así. Voy donde quiero con cualquiera, donde sea para ti. Voy donde quiero con cualquiera, donde sea papi, voy donde sea, con cual, donde sea papi, voy donde sea, con cual, donde sea papi. Mala aquellos, voy donde sea, con cual, donde sea aparecer, voy donde sea papi, voy, 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 Y eso, ese, ese, sea papi, voy donde sea papi, voy donde sea papi. ¡Gordo! ¡Lulo! 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 ¡Gracias! ¡Lo ganamos! ¡Las gracias! ¿Qué bien, compañero? ¿Y qué pasa gente? ¿Cómo estamos gente? ¡Linda y preciosa! ¿Cómo estamos? ¡Todo bien! ¡Gracias gente! ¡Gracias público! ¡Buen aplauso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y este es el momento donde aplaude la gente! ¡Y se vuelve loca! ¡No tengo que engordar con los 10 pesos que todavía estás pidiendo aplausos! ¡Otra vez el aplauso gente! ¡No lo escuché! ¡Es circo! ¡Gracias! ¡Gracias público! ¿Tienen hambre? ¡Aplausos! ¡Ya va a ser la hora, tranquilo! ¡Gracias público! ¡Ey! ¿Vos también te subiste a bailar? ¡Sí! ¡Yo me subí viejo! ¡Ey! ¡Mireme viejo! ¡Yo me iba aquí! ¡Quiero ver yo! ¡Ey! 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 ¡Que me voy a ir! ¡Es sereno! ¡Ey! ¡Ey! ¡Hola! ¡Pásenlo! ¡Pásenlo que ganaron 10 dólares! ¿Quiénes son? ¿A dónde están? Los que ganaron 20 y los que ganaron 10. ¡Vame a caer que está bien listo! ¡Vaya! ¡Por favor! ¡Este ganó 20! ¿Vos ganaste 20? ¿Vos ganaste 20? ¡Se bailó perreo ahí! ¡Mapel! ¡Bailador! ¡Perreador! ¡Eso! ¿Vos ganaste 20? ¿20 ganaste? ¿Vos estabas en la mesa a la sola también? ¡Sí! ¿Quién te bailó? ¡Sí! ¿Vos bailaste seguro? ¿Vos bailaste? ¡Seguro! ¿Pone la música Kevin? ¿Quiero ver si fue él? ¡Bien! ¡Yo creo que él fue! ¡Yo creo! ¡Quiero ver! ¿Quiero ver? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso!